Buenas tardes y bienvenidos a una nueva ESF Mérides. Cada 30 de octubre se celebra el cumpleaños de Diego Armando Maradona. Diego nació en Policlínico Vista de Lanús en 1960 y hoy el ícono del fútbol argentino y uno de los mejores jugadores en la historia de este deporte, está cumpliendo sus 60 años de vida. Hijo de Diego Maradona y Dalma Salvadora Tota Franco y siendo el quinto de 8 hermanos, ya de temprana edad su talento futbolístico natural, se comenzó a notar destacándose en los cebollistas su primer equipo de fútbol. Hasta que con tan solo 15 años, comenzó su carrera profesional en el club Argentino Junior, convirtiéndose poco tiempo después en uno de los mejores jugadores argentinos. Esto lo hizo llegar en 1980 a uno de los equipos más importantes del país, Boca Juniors. Dos años después, llegó a Europa, más precisamente a Barcelona y posteriormente a Napoli Italia, en donde tuvo un desempeño brillante conquistando numerosos campeonatos. Pero sin dudas, el auge como jugador fue el Mundial de 1986 en México, cuando condujo la victoria a la selección argentina, anotando dos de los goles más memorables, la mano de Dios y el gol del siglo. Hoy, Maradona es considerado a forma unánime como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Diego, ¡Feliz cumpleaños!